Hola, ¿qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar mis objetos para hacer boxeo. Pues empezamos con un saco de unos baratos, nada a enseñar, está aquí colgando. Aquí tengo un punching ball de la marca Outchok, del decathlon, que por cierto va muy bien, baratito, bueno no puedo decir baratito porque me ha costado 70 euros, pero va bien. Tengo unos guantes blancos de la marca Outchok, la verdad es que van muy bien y son baratos. También tengo esta pelota, que esto es para ponértelo en cabeza y puedes tirar y practicar tus reflejos, que por cierto cuesta 3 euros y va muy bien. También tengo vendajes de la marca Adidas, creo que son de 2 metros, no me protege muy bien, me voy a comprar unos de nuevo. Y bueno, ahora os voy a enseñar lo último. Y por último los guantes Adidas, que ahora os los voy a abrir. A ver, es por donde se abre, es por aquí. Están bastante bien, son, parecen muy antiguos y estos son los que me gustan. Y bueno, creo que tenía un protector bucal pero lo he perdido. Y es todo esto lo que tengo de boxeo. Adiós.